hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth hoy vengo a hablaros de cinco novelas que me encantaron en su momento que me encantan que son novelas de cuatro y cinco estrellazas y con las que considero que no he sido lo suficientemente pesada ya sabéis que yo soy muy pesada cuando me gusta un libro soy muy insistente y cualquier ocasión que aprovecho es buena para recomendarlo pero sí que es verdad que muchas veces por el volumen de todo lo que leo por las novedades porque no tengo tiempo para grabar más vídeos pues hay algunas novelas que se me quedan en el tintero y con las que considero que no he sido lo suficientemente insistente así que vamos allá con una selección de cinco que muchas de ellas me parecen ideales para leer en esta época del año y que además son de géneros muy variados en primer lugar nos vamos a ir a la fantasía con dioses de jade y sombra de silvia moreno garcía quizás no he sido muy pesada con esta novela pero reconozco que con la autora en general son muy pesada porque me encanta es que me gusta muchísimo debéis leerla de verdad es que más allá de gótico siempre lo digo con todo el bombo que hubo con aquella novela hay novelas maravillosísimas como por ejemplo esta que se ha ido a mi top de favoritísimas de la autora la leí como era un par de meses la cogí prestada en evibrio era la última que me quedaba por leer de las que tiene publicada en español y se va a mis favoritas ya lo he dicho ya me ha encantado me ha gustado muchísimo y está entre lo mejor de este año en esta novela de fantasía vamos a seguir a casiopea que es una chica que en la época del jazz que es algo que me ha parecido súper interesante un momento que me encanta para ambientar la novela vive recluida en la casa de su abuelo en la familia su familia es muy rica su abuelo es muy rico pero a ella la tratan por desavenencias familiares que hubo en su momento prácticamente como a una criada y ella vive dentro de la casa de su abuelo prácticamente como una criada sirviendo a sus tíos a sus primos y a su abuelo así que es una mujer que sueña pues con otras cosas con vivir con salir de ahí con prosperar con vivir aventuras así que un día que está allí en casa recogiendo y tal se va a la habitación de su abuelo y descubre un baúl muy curioso de madera entonces pues como la curiosidad mató al gato pues ella abre el baúl y al abrir el baúl y libera a un antiguo dios maya que perdió su trono cuando su hermano le engañó y lo dejó encerrado en aquella caja a partir de ahí como casiopea ha sido la que ha abierto la caja pues tendrá que ayudar a ese dios a recuperar su trono y a partir de ahí se embarcan en un viaje divertidísimo interesantísimo y con momentos muy tiernos y también muy oscuros y muy reflexivos es una novela que me ha gustado muchísimo es quizás una novela más de corte más juvenil a lo que nos tiene acostumbrados la autora pero de verdad los personajes están hechos muy bien la pareja protagonista está muy bien hecha pero sobre todo casiopea cómo se va descubriendo a ella misma cómo se va probando en cada momento no cuando el dios le pide ayuda cómo va descubriendo hasta dónde es capaz de llegar y cómo descubre esa libertad que tanto ansía es una novela preciosa muy diferente a todo lo que hemos leído de ellas porque si hay algo que me gusta silvia moreno garcía y que no todos los autores y autoras pueden conseguir es ser versátil es que de verdad ninguna novela de ella se parece a la anterior y ya lo he dicho muchas veces si habéis leído algo de ella que no os ha gustado no estáis obligados pero podéis probar con otra cosa porque como nada se parece a lo anterior que habéis leído pues a lo mejor esa que habéis leído no os ha gustado pero la siguiente que leéis sí de verdad es una autora que cada vez que la leo me deslumbra y me he dado cuenta de que es que no había hablado de esta novela o subí una foto instagram hablando de ella y de lo mucho que me había gustado pero como eso no lo ve nadie pues me ha parecido un buen momento para rescataros este título y hablaros de él porque de verdad no tiene desperdicio también me parece ideal para empezar a leer a la autora es una novela para mí redonda muy muy buena muy bien hecha las y la siguiente novela de la que me gustaría hablaros es otra con la que también considero que no he sido lo suficientemente pesada que es rumbo y que es rumbo a ti de vez o leer ya sabéis las que lleváis un tiempo por aquí que yo leía vez o leer y con piso para dos empecé a leerla con piso para dos que fuera no ver la primera novela que se publicó aquí en castellano de la autora y que a mí no me gustó esa novela le encantó a todo el mundo menos a mí es más que no me gustó nada de nada pero como yo soy muy de segundas oportunidades pues le di una segunda oportunidad y al final he acabado encontrando en ella a una escritora de confort de cuyas historias disfruto muchísimo y que a fecha de hoy es una de mis autoras favoritas y que por cierto en octubre o en noviembre saca nuevo libro y tengo muchísimas ganas de leerlo y esta novela rumbo a ti es de las novelas menos aplaudidas de la autora pero yo creo que es una de sus mejores novelas a mí por lo menos es de las que más me gustó vamos a seguir a y a dylan que en su momento cuando se conocieron y eran más jóvenes pues fueron pareja tuvieron una historia de amor pues muy intensa y muy bonita que se terminó dylan la deja ella en un momento determinado y aquí es donde arranca la novela y me parece un punto de partida muy original y muy diferente ady tiene que ir a la boda de una amiga va en coche va con su hermana y dylan tiene que ir a la boda de esa misma persona porque pues es una amiga común y va en su coche y va con su mejor amigo entonces están en un atasco van camino de la boda un coche se choca con otro llevan dos años en verse y resulta que se ha chocado con el coche de su ex uno de los coches se quedan inutilizados y los cuatro tendrán que montarse en el mismo coche que es muy pequeño y ir juntos hacia la boda porque si no no van a llegar en ese viaje en coche van a reflexionar mucho sobre la relación que tenían sobre el tiempo que han pasado separados y sin saber nada el uno del otro sobre qué les llevó a terminar con esa historia y la historia está narrada en dos hilos temporales a medida que vamos viendo cómo va evolucionando ese viaje en coche vamos a ir conociendo la historia desde el principio cómo se conocieron bajo qué circunstancias se conocieron y cuál fue su historia de amor me pareció también una novela muy redonda muy bien hecha con unos secundarios muy bien trabajado y que le dan un apoyo muy bueno a la relación principal a los personajes principales los secundarios fue algo que creo que brilla especialmente en esta novela y que yo particularmente disfrute mucho y me gusta mucho como siendo una novela romántica no solamente explora el lado tóxico de las relaciones románticas sino también el lado tóxico de las amistades como esa persona que puedes considerar tu mejor amigo puede no estar ofreciéndote la mejor versión de él o puede que es vuestra relación no sea todo lo sana que debe ser en serio me parece una novela redonda con momentos románticos muy buenos con momentos muy divertidos con unos personajes muy bien trabajados y para mí desde luego es una de las mejores novelas de la autora otra novela que os traigo hoy aquí cambiamos de tercio completamente para irnos al thriller es esperando al diluvio de dolores redondo ya sabéis que yo a los dolores redondo la tenía en el banquillo porque no me gustó nada todo esto te daré me decepcionó muchísimo y me dejó sin ganas de leer a la autora pero no sé por qué cuando el año pasado salió esta novela empecé a escuchar que era una novela muy buena que estaba muy bien que tal muchas críticas positivas pues cogí digo venga tal me la voy a leer vamos a darle otra oportunidad que ya sabéis que yo soy muy de segundas oportunidades y debo decir que me encantó y no he sido lo suficientemente pesada con ella y me encantó a pesar de los peros porque la novela tiene algunos peros que están ahí que son muy visibles y hubo cosas de la historia que no me gustaron pero aún así en conjunto creo que es una novela que está muy bien hecha y que sobre todo es una novela que está muy bien ambientada debo decir que yo esta novela la empecé escuchando el audiolibro el audiolibro está muy bien y os lo recomiendo mucho y creo que es un formato muy bueno para ahora para el verano y terminé leyéndola la escuché hasta la mitad y luego de la mitad para adelante pues la terminé leyendo no me preguntéis por qué lo hice así y la disfruté muchísimo nos vamos a ir a un thriller que va a arrancar en los años 60 años 68 años 69 durante esos años existió un asesino en serie que la prensa bautizó como John Biblia durante esos dos años 68 69 mató como unas tres cuatro mujeres en la ciudad de glasgow y sembró el pánico entre las mujeres la policía se lanzó en una investigación para intentar dar con este hombre ya hay un inspector es el protagonista del libro vamos a seguir toda su historia que el prota se llama no a Scott Sherrington si no me equivoco que va a ser el policía que casi va a conseguir capturarle qué pasa que cuando le va a capturar cuando ya lo tiene ahí 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 le da un ataque al corazón y se le escapa y vamos a seguir la historia de este policía en todo su periplo por intentar capturar este hombre que le va a llevar a Bilbao a los años 80 me gustó muchísimo sobre todo me encantó el arranque si os van las películas de asesinos en serie de los 90 esas que se pusieron tan de modas en aquella época esta novela os va a gustar ya os digo sobre todo en su primera mitad porque está es que está muy bien hecho ese puzzle que se va montando cómo van sacando pistas para dar con la persona que es es que está muy bien compuesto y muy bien hecho y luego cómo te van contando cómo ese hombre llegó a convertirse en un asesino en una persona capaz de arrebatarle la vida a un montón de mujeres es también muy interesante ya os digo tiene una estructura muy de película de asesinos en serie de los 90 que fue lo que no me gustó de esta novela pues que como llegando al ya al último cuarto de la novela es como que las relaciones entre los protagonistas se intensifican demasiado no son relaciones que no están son personajes que bueno que sí que en un capítulo se llevan bien pero que en la página siguiente o sea se quieren con un amor súper intenso entonces fue algo que me descolocó mucho esa intensidad en las relaciones pero quitando eso es una novela que está muy bien hecha ya os digo el periplo de este policía le va a llevar hasta bilbao los años 80 y ahí dolores redondo va a capturar un momento de la historia de la ciudad que es súper interesante y súper angustioso son unas lluvias que se dieron en los años 80 en bilbao y que prácticamente inundaron la ciudad y se la llevaron por delante entonces que parte de la trama esté ambientado en ese momento le da un ritmo una angustia y un clímax buenísimo pero buenísimo y es que además está muy bien hecho ya sabéis que cuando he tenido que criticar a la autora la he criticado pero es que esta novela está sobre todo muy bien ambientada muy muy bien ambientada y os digo aunque es una novela gris que está lloviendo todo el tiempo y que invita así a lo mejor mentalmente al invierno creo que es un thriller súper disfrutón para leer ahora en verano os lo digo de verdad os la recomiendo muchísimo en su momento pues yo que sé creo que os hable de ella pero no tanto como debería porque ya os digo a pesar de sus peros es una novela muy muy buena la siguiente novela que tengo para recomendaros es el instituto de stephen king la leí hace unos años ya sabéis que hace unos años que descubrí a stephen king que me robó el corazón completamente y que me gustó muchísimo todo lo que he ido leyendo de él y esta novela incluida que pasa que no es la mejor novela de king que he leído y como la leí el año que leí muchas novelas de él al final a lo mejor yo creo que se me quedó un poco en el tintero pero es una novela que está muy bien hecha y muy bien escrita y muy apropiada también para el verano y sin anterior os la recomendé para fans de las películas de asesinos en serie de los 90 esta os la tengo que recomendar para fans de stranger things os lo digo de verdad si os ha gustado la serie os va a gustar esta novela seguro vamos a seguir a luke que es un niño que después una vida tranquila con sus padres y que es un niño que se distingue porque tiene unas capacidades muy especiales una noche se acuesta asaltan su casa los asaltantes matan a sus padres ya él se lo llevan los raptan él se despierta una hora unas horas más tarde en una habitación que es exactamente igual que su cuarto pero que está ubicada en un instituto que ya iremos descubriendo a lo largo de la historia que es un poquito siniestro y donde pasan cosas un poquito siniestras allí va a trabar amistad pues con los niños que están allí y la particularidad que tienen todos los niños que están en ese instituto es que todos tienen capacidades especiales como las que tienen luke telecapatía telequinesis todos todo tiene que ver con el mundo paranormal a medida que ellos van viviendo allí pues se van a dar cuenta de que hay niños que están allí un tiempo empiezan a tener un comportamiento raro y que llega a un punto desaparece entonces pues la pandillita protagonista pues se va a meter pues ahí a investigar por qué esos compañeros de instituto están desapareciendo es una novela sí que es verdad muy cocinada a fuego lento eso es algo muy característico del autor pero es verdad que es una novela que progresa lento cuando llega un punto y coge carrerilla o sea cuando llega el clímax y coge carrerilla ya tira para adelante ya no la puede soltar pero es verdad que quizás tiene un arranque un poquito lento pero ya os digo es verdad que he leído mejores novelas de king pero esta novela también me gustó mucho es muy 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 entretenida y si tenéis a jovencitos en casa jovencitos y jovencitas en casa que les guste leer y que quieran empezar con el autor creo que es una novela que les puede gustar bastante porque sí que es verdad que quizás tiene un corte un poquito más juvenil por los protagonistas pero de verdad yo la disfruto muchísimo es está muy bien hecha está muy bien escrita como todo lo que escribe el autor y de verdad es súper recomendable y la última que tengo es una novela con la que no he sido lo suficientemente pesada pero pasa un poco como con silvia moreno garcía con el autor sí he sido muy pesada la última novela es la casa en el callejón de david mitchell es una novela que leí a principios de año yo creo y no sé si os he hablado de ella por aquí pero seguro que no he sido lo suficientemente pesada ya sé lo he dicho muchas veces a mí el autor me encanta pero sé perfectamente que es un autor que puede resultar correoso que es un autor con unas historias un poquito extrañas y sobre todo la extensión de sus libros es muy grande estamos acostumbrados a tochos entre 600 y 800 páginas entonces a mí esta novela me parece idealísima para empezar a leerle os lo digo de verdad porque es una novela cortita tiene como unas 200 300 páginas y en ella pues nos vamos a ir a una historia de casas encantadas pero con ese puntito original que siempre le da david mitchell a sus historias la protagonista de este libro es esa casa en el callejón está ubicada en londres en un callejón al lado de un pub y hay una puerta de metal no tiene pomo no tiene cerradura no tiene mirilla no tiene nada pero si consigues entrar por esa puerta vas a dar un jardín maravilloso muy bien cuidado esplendoroso precioso y ahí hay una mansión una mansión maravillosa en la que te sientes muy a gusto cuando entras pero cuando descubres lo que está pasando y te quieres ir ya no puedes de verdad es un libro que da el miedo justo para pasarlo bien está muy bien escrito y si os gusta es un buen pistoletazo de salida para seguir leyéndole yo el universo del autor me lo imagino como una rueda de una bicicleta no en el medio está esta casa esto es una paranoia muy grande pero es así en el medio está la casa esa casa es el punto que une un poco todo es universo porque ya lo he dicho muchas veces sus novelas no están enganchadas o sea cada historia es independiente pero en todas sus novelas hay hilos de conexión con las otras de forma que todos sus novelas forman parte de todo un universo y esta novela para mí ya no la novela esa casa está en el centro del universo de david mitchell y está un poco en el centro de esa maldad que hay impresa siempre en sus novelas y de esos personajes malos que hay en sus novelas me parece que está fantásticamente bien escrita a mí era la que me quedaba por leer también publicada en castellano la disfruté muchísimo y creo que no ha sido lo suficientemente pesada sobre todo eso teniendo en cuenta que me parece muy buena lectura para empezar a leerle y para acercarse al autor porque ya sabéis que el resto de novelas suyas siempre las recomiendo porque me encantan pero sí que considero que pueden ser novelas densas y que pueden ser novelas difíciles pero esta novela es muy accesible y está muy 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 bien es ideal para halloween si queréis pasar un poquito de miedo la noche de halloween coger y leerla porque en algunos momentos da miedo no da miedo de morirse pero ya os digo da el miedo justo para estar ahí un poquito en tensión pero disfrutar de la historia esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito